Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Algo mejor intento, el tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu compuerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol A todo lo cuido, desesperado En busca de tu amor No me dejes en esta soledad Tenso el clumsyu glaubού Tráeme la radio, que esta es mi canción ¡ Mira la radio, que esta es mi canción El final y son lo Fig Ruby ¡D爽 lo suficientemente! Poder